Sí Tú ya sabes que has venido hoy Tú ya sabes que has venido hoy El talento que nos dio no lo vayas a enterar Cuando Cristo pronto viene y lo que quieres te ha entregar Una vez más Tú ya sabes que has venido hoy Aleluya Tú ya sabes que has venido hoy El talento que nos dio no lo vayas a enterar Cuando Cristo pronto viene y lo quieres te ha entregar Así es Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Y las cinco insensatas Cuando el esposo llegó No tenían de su aceite y lloraron Se quedaron Una vez más Cinco vírgenes prudentes se salvaron Aleluya Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Y las cinco insensatas cuando el esposo llegó Que comían de su aceite y lloraron Se quedaron Aleluya Adelante grupo Adelante Caleb Aleluya ¡Que sopa la Dios, hermanos! ¡Más cosas! ¡Al lado a tu Dios! ¡Aleluya! ¡Seguimos cantando! Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Y las cinco insensatas cuando el esposo llegó No tenía de su aceite y elante quedaron ¡Aleluya! Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Y las cinco insensatas cuando el esposo llegó No tenía de su aceite y elante se quedaron ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video